que bienvenidos ay ya lo retomamos porque wey me permite como es que el piche rory se larga europa rory de cuánto tiempo se fue el rory de vacaciones un mes me deja aquí botado el changar hombre quién fuera el rory con esas vacaciones de ningún lado prestaciones que le doy cuánto no le de pagar si hasta europa se va el cabrón y un mes un mes pero no me pagues un mes me voy regresó con piche chamarra del real madrid ya visitó parís y todo repatriado repatriado una cosa el rory no hay aparte con la pinche gira o sea la verdad que perdón una disculpa tuve que interrumpir el no mames que no la has visto durante unas poquitas semanas este la semana pasada ya subimos un es agudo hablar de porque rr que ya vela cabrón no la he visto pero es que si es mucha inversión de tiempo pero si vi stranger things volumen 2 seguramente puedo ver yo la verdad no puedo entender la primera temporada y al al sexto capítulo dije nada esto no es lo mío vale pero yo sé que te vas a mantener pero ahí está además no que no habías recuperado esa sección también con grajales la vez de agüígui no entonces es de agüígui sí pero es de agüígui solamente es cuando es de agüígui o sea no que debes paul patrón y te voy a decir cuál me está en chingue chingue que hable que hable que hable que hable que hable y a lo mejor sí le hago pero de una vez les digo para mí no es la gran mamada everything sí es un es un temazo porque he platicado con con gente que lo creo que alguna vez lo dije aquí que es muy milenial la película y gente que no es milenial si es como de no tranqui yo creo yo creo que es es una envoltura preciosa tiene cosas geniales bueno en algún momento hablaremos de eso este cámara aquí nos lo que nos truje hoy vamos a hablar de la película mexicana intimidades de un cuarto de baño es de un cuarto en un cuarto de un cuarto de baño de un cineasta que a mí en lo particular me gusta mucho aunque a veces tiene unos a todas las películas a veces en los momentos que dices what the fuck está esto está culerísimo pero en lo particular a mí se me hace un cineasta muy arriesgado muy valiente sumamente experimental que a lo mejor para para estos años que estamos viviendo de repente la gente puede decir que tiene de experimentación esto no mames el güey era el güey otro pedo y la verdad yo siempre quise hablar de él y en este caso seleccione intimidades en un cuarto de baño porque aparte creo que es un experimento que todavía tiene cierta cierta validez y me pareció bastante importante cámara los rey preséntala que amigos cómo están hoy el tío robert en no mames que no lo has visto junto con gerardo estarán hablando de la película intimidades en un cuarto de baño esto es una película mexicana de 1989 es dirigida y escrita por jaime humberto hermosillo y tiene una duración de 78 minutos de verdad esta plática se puso bien interesante ver así es película mexicana a veces es un tanto ignorada como siento que en su momento también de jaime humberto ha sido muy ignorado con su muerte se empezó a revalorar creo que justo antes de su muerte no sé si ya fue despuesito se publicó un libro en cineteca sobre su filmografía que es algo que aplaudo este sobre todo porque al final su cinematografía se empezó a volver muy abundante porque el güey empezó a experimentar cabrón ya con con el vídeo y empezó a hacer cosas pues bastante bastante radicalonas y en algún momento llegué a mencionar que mi película mexicana favorita todos los tiempos era en la pasión según berenice porque de verdad creo que ese es el punto más alto de su cinematografía pero bueno en este caso hablaremos de 20 meses en un cuarto de baño para hablar de ella no podía ser otro más que un amante del cine como pocos y que siempre es un placer tener muchas gracias y sobre todo porque sé que también le entras mucho al cine mexicano y eso me genera un enorme un enorme respeto el señor gerardo herrera un aplauso por favor rorri aplaude muchas gracias gracias rorri muchas gracias gracias por la invitación y siempre siempre lo mencionamos nosotros allá en zoom que es un placer y un gusto hablar de cine mexicano porque se tiene la idea y yo no sé de dónde pero de que no interesa tanto el cine mexicano y curiosamente nosotros cuando subimos algún vídeo al respecto sobre alguna época sobre algún director sobre son de los vídeos que más le llaman a la gente y creo que sí es un ejercicio interesante para hacer que el público se acerque quizás este tipo de obras que el mismo jaime humberto lo menciona no que son de otra época y que no están debidamente restauradas que no se sabe dónde están las copias originales que están ahí ocultas que de hecho en el caso de intimidad en un cuarto de baño me sorprende que está en el canal de tv azteca es un es una cosa muy interesante estar en el canal de tv azteca oficial no no diría que restaurada pero en buena resolución y hablar de además de jaime humberto está muy bien de youtube en el canal de youtube ustedes buscan intimidad en un cuarto de baño en el canal oficial de tv azteca youtube ahí está una copia en muy 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 buena calidad entonces no sabía y lo que mencionas de este libro de arturo villaseñor que fue su compañero durante muchísimos años incluso le dedica si no mal recuerdo le dedica doña arlinda y su hijo y va a publicar un libro o publicó un libro con la cineteca y que en 2020 aún en vida pues le hicieron un homenaje y gracias a eso se le restauraron varias de sus obras aunque él pues obviamente menciona que hay muchas o mencionaba que había muchas que estaban sólo copias en vhs y que las copias originales pues no se sabe dónde dónde terminaron entonces sí afortunadamente se le reconoció en vida y muchos cineastas principalmente del lgbt más que son muy cercanos a lo que hizo jaime humberto por obvias razones y uno de ellos pues es de los máximos exponentes no sólo en méxico sino en todo en todo el mundo que es julián hernández si uno ve el cine de julián hernández obviamente tiene muchos rastros y obviamente tiene muchas referencias a jaime humberto principalmente en el movimiento de la cámara principalmente en la estructura de los diálogos que para mí son muy pensados y están calculados al milímetro en el tipo de actuaciones etcétera te voy a decir dos apuntes uno y alguna vez yo yo hablaba en algunas entrevistas sobre ok está bien de eso que que muchos críticos me decían que les gustaba mucho que era un cine sobre clase media decían eso de que está bien y yo decía sí es que justo yo yo siento que no hay retratos y quizá el cine hasta que más retratos así tienen en el cine mexicano tiene de la clase media es que es esa clase que está olvidada por el cine mexicano porque o te vas bueno es que está olvidada en general lo bueno y principalmente con la desaparición de la clase media económicamente hablando bueno pues ahí está el pero pero ya nadie menos que no exista y está exactamente a toda todavía hay pero hay gente que nunca la retrata porque los cineastas o hablan de de los privilegios que tienen la clase alta casi siempre comparación con la clase más más baja para marginada o se van directamente a documentar o a mostrar lo que pasa con las clases marginadas pero un cine que retrata la clase media y que además históricamente el cine como arte se debe mucho a la clase media que era la clase que podía darse digamos ese lujo de poder ir a ver las películas etcétera 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 que en el caso de méxico pues para eso está el anuario ahí la clase media es la que está yendo en estos momentos a las salas y bueno ciertas generaciones pero es muy cierto además bien interesante lo que comentas porque hay una una entrevista que tiene jaime humberto con cristina pacheco que también la pueden escuchar en youtube completa y le plantean esta cuestión de los microcosmos y no nada más es los los microcosmos sino como esos microcosmos están constreñidos digamos a cuatro paredes y él decía que le llamaba mucho la atención porque entre las familias se podían construir épicas y mucho de sus cines eso es como en esos pequeños espacios en esas pequeñas habitaciones se va construyendo un retrato muy complejo social económico psicológico pues de del mexicano y es muy interesante esto que que mencionas de compararla con ok está bien porque si tu película un poco no y déjame decir directa o indirectamente ustedes sabrán pero si hace un poco lo mismo cuando cuando estábamos por filmar ok está bien y que yo me juntaba con con gabriela la directora este los dos casi de inmediato hicimos referencia una película de jaime humberto el museo que se llama naufragio porque casi toda la película sucede en un departamento en tlatelolco pero más allá de que tuviera la similitud de que es tlatelolco como en ok está bien lo que hablábamos era la manera tan magistral en que jaime humberto utilizaba utilizaba los espacios tan cerrados tan cerrados o sea en un departamento te puede construir una historia y con base en en el uso de los encuadres los movimientos este las angulaciones armaba una narrativa que era que era muy 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 particular que creo a mi parecer para mí son las las dos mejores películas de jaime humberto la pasión según bernice y en afragio y déjame decir otra cosa porque me parece importante esto que tú dices de subimos cosas de cine mexicano y mucha gente va a verlas te voy a decir por yo bueno es una teoría que se me ocurre porque casi no hay información también o sea de verdad valor es mucho que dices a cabrón alguien habló de cine mexicano porque no hay de hecho y no si alguna vez lo platiqué aquí o contigo es una vergüenza nacional que no haya una historia del cine mexicano o sea un libro de historia del cine mexicano actualizado no lo hay eso es la última hasta donde tengo entendido es la de milo garcía riera este que después hizo una actualización creo que hasta el 89 y ahí se quedó o sea tenemos noventas dos miles los dos miles diez y lo que van de los dos mil veintes nadie escribe sobre cine mexicano o sea eso si no es un síntoma de él poco cariño que se le tiene a la cinematografía nacional no entiendo qué puede ser alguna alguna vez comenté que arturo garcía estaba estaba escribiendo una y lamentablemente falleció antes de terminarla pero de verdad no hay nada durante durante décadas si querías de repente conocer el cine mexicano sabes a qué te a qué te acercabas a la revista somos exactamente el recopilado de las 100 mejores películas que es el del 94 no que de hecho hubo un un esfuerzo de un este sitio web que se llama sector cine que también juntaron a varios cineastas a varios críticos que no me acuerdo si te la mandé pero lo que intentaron hacer fue ok retomando los años que hay después del 94 que podría entrar en el en el top 100 y que digamos a través de un nuevo valor de un nuevo de una nueva mirada podemos mover de posición etcétera 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 y este este listado de sector cine pues es lo más cercano que haya una actualización y los abecedarios de la lista de lo mejor del cine mexicano para realmente una historia sino lo más cercano es el abecedario de allá la blanco que va en la en la n no 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 con la o ya van la o ya van la o este y es lo más cercano que haya una revisión pero no es digamos ese registro o esa historiografía del cine mexicano sino que más bien es pues una una recopilación de las críticas que hacía o que hizo a distintas películas que también es un es muy valioso porque cuando estás viendo alguna película a lo mejor quiere saber qué fue lo que dijo pero no te sitúa digamos de alguna manera en ese en ese contexto creo que va en la p en la p bueno aquí nos van a chingar el chiste que todavía no acaba pero ya se amenaza con terminar creo que a lo mejor hasta ya va más adelante de la de la de la p sí y tú te acercabas a las revistas somos para entrarle al estudio del cine mexicano a través de 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 los actores o sea difícilmente a través de este de los directores este si ya tocaron era la renta que no la pagaba chingada madre es que se fue de vacaciones güey es que el nomás que no las viste es un es un contenido más complicado más piche más selecto güey para un nicho como el cine como el cine mexicano como el cine mexicano este no te decía sí realmente no no hay no hay no hay una historia escrita del del cine mexicano es 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 terrible cabrón es terrible porque a veces de verdad hay hay unas cosas que yo estoy seguro que vamos a terminar descubriendo en 20 años y que no mames esto existió hace 20 años y por qué nunca lo este nunca lo supimos o sea no hay no hay nadie que esté organizando todo perdón es que ahora sí rory no sé qué está pasando el de la renta que no le he pagado y por eso tocó pero es que ya este programa es más de nicho bueno lo veía gente como el cine mexicano como el cine mexicano que es es de nicho es una vergüenza que el cine mexicano no tenga no tenga una historia o sea que el que no te que no tengas una herramienta para aproximarte a ciertos títulos yo estoy seguro que en 10 años uno va a descubrir como esta película existía hace 20 y nunca me enteré y estaba bien chida o sea es 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 ridículo que que no sepa uno por dónde entrarle que de verdad no haya nadie dispuesto a entrarle chido está él si él el trabajo que haya blanco que es que es de aplaudirse lo de los anuarios con este la señora amador este pero la verdad es es nada comparado con 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 el 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 tamaño de cinematografía que que tenemos en cuanto a producción de títulos y además ahorita que comentabas todo esto en mi en el caso muy específico de mi generación lo mencionaba víctor ugalde en un ensayo que hizo para para la unam con respecto al tratado de libre comercio decíamos nosotros somos la generación del del libre comercio no somos la generación que si bien a lo mejor los la generación x o los boomers crecieron con conciertos cine de hollywood si tenían digamos de alguna manera mayor acercamiento al cine mexicano y eso es un hecho que después de los 90 que si no mal recuerdo el 97 fue el peor año para el cine mexicano que sólo se produjeron siete películas en todo el año nosotros crecimos viendo cine hollywood y ese es un hecho reitero en el anuario está la cifra en el caso de spider man no way home fue una película que abarcó el 99.90 y 91 por ciento de las salas en méxico ya sólo dejaron durante su estreno seis salas libres seis salas libres que evidentemente no iban a ser para el cine mexicano entonces si uno se pregunta por qué mi generación se siente más afín al cine hollywood en se tiene que ver con cómo año tras año se han ido reduciendo los espacios en sala para el cine mexicano y si a eso si estamos hablando de cine actual pues ya ni siquiera hablar de de cine de hace varias décadas y si es muy importante que nos reconciliemos con nuestra industria porque a lo mejor hay muchas cosas o muchos temas que creemos que estamos abordando por primera vez que ya se abordaron muchísimo antes no en el caso de jamón berto lo decías es un es un director muy muy arriesgado no sólo en cuestión temática también lo es en cuestión formal y en intimidades en un cuarto de baño me llama la atención que después lo replicaría en la en la tarea aunque en la tarea hay un poco más de movimiento en la cámara porque es una cámara más pequeña pues es una película filmada desde un solo emplazamiento de cámara es decir la cámara no se mueve de su posición jamás y utiliza una herramienta que hoy en día muchos años después se ve como una herramienta muy común que es el corte sobre el plano que es algo que se ha estandarizado gracias a youtube que está hablando el youtuber y de pronto corta y sigue hablando etcétera 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 y esto lo hace él para poder estructurar la separación de sus escenas sin jamás jamás mover el emplazamiento de cámara entonces no sólo era una persona que le gustaba arriesgarse en términos narrativos con cine lgbt que en su momento yo supongo que escandalizó que si escandaliza hoy en día supongo que en su momento lo hizo más sino que además tiene el arrojo de no sólo decir me encanta ver películas en mi celular o hago cine en digital decir voy a hacer una película completa que además la duración creo que está bastante bien es una hora 13 minutos con un solo emplazamiento de cámara reitero hoy se ve como algo muy normal en aquel momento no sé qué tan común era pero es a mí me parece algo sobresaliente en ese momento era era una locura porque si bien había estas películas plano secuencia onda hiscock este la soga este estos largos planos secuencia es que yo sepa que sea una película donde no se mueve la cámara una sola vez y que simula ser un espejo es que ese es el el punto más el punto clave de la decisión decía john ford no es esta frase que nos repetían constantemente en las escuelas cine que hay mil posiciones en donde colocar una cámara pero sólo hay una correcta y en el caso de de intimidades elige que la cámara sea un espejo y eso permite que un espejo además de un baño y eso permite que si es el espejo de la sala y hay como ciertas herramientas que puedes utilizar exactamente y él y él y él elige un espacio en donde como lo vimos en psicosis de hitchcock somos profundamente vulnerables que es un baño es donde donde estamos digamos a la defensiva no entonces elige esa posición y en la función del espejo a lo largo de la historia del cine ha servido para muchas cosas y en este caso como su nombre lo indica es para revelar la intimidad pero me llama la atención que no nada más es una intimidad digamos narrativa en donde los personajes por ejemplo no es una familia y la madre confiesa frente a ese espejo que es la cámara que le es infiel al marido pero no sólo es esa esa intimidad tan yo diría superficial sino que también es una intimidad física donde incluso presenciamos podemos hablar de spoilers no hay nada más íntimo que ver y esto es un tema también que lo menciona yo se oída en un actor a la deriva pues no hay nada más íntimo que ver morir a alguien ver el momento en el que alguien se despide de del mundo este desde este mundo y y vemos presenciamos esa trascendencia física presenciamos también por ejemplo a un hombre muy vulnerable que se masturba frente a frente a ese espejo entonces lo interesante es que esa cámara espejo revela intimidades psicológicas intimidades sociales intimidades físicas y intimidades narrativas intimidades fisiológicas intimidades de todo tipo porque aparte vemos prácticamente todos los personajes este defecando o orinando este masturbándose cogiendo con esta escena inicial donde aparentemente él la penetra por el ano sin sin su consentimiento este o sea de verdad se propuso ir a los lugares más oscuros de una este familia clase mediera como como es el mismo como es el mismo baño creo que en determinado momento hay algunas cosas que se sienten un tanto forzadas que a lo mejor no no es no es perfecta la narrativa creo que hay unos diálogos que si bien hay unos precisos y preciosos hay unos que de repente hoy se notan un tanto explicativos sí y ahí tiene que tener distintos mecanismos que le permitan sacar esos diálogos que nos hagan entrar dentro de la dinámica de la familia y explicarnos cuál es la dinámica dentro de la familia por ejemplo que además antes de que se me pase porque es muy importante los colaboradores siempre lo decimos es muy importante saber con quién colaboró para sacar delante la la película y en este caso guillermo navarro guillermo navarro fotografía que ya ganó un óscar no guillermo navarro un óscar por la viento del fauno y ha trabajado con tarantino los cohen robert rodríguez ahí no era cualquier ahora cualquier cabrón no entonces ahora si era cuando estaba más eran sus pininos de guillermo de guillermo navarro este la es que fíjate que todos los que fueron parte en determinado momento se hicieron mucho ruido el el papá el señor es este nicolás chavarría emilio chavarría perdón que es el el chivo de amores perros que además en el caso del personaje de chavarría es bien bonito porque no tiene o sea si tiene dos o tres diálogos es 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 mucho y necesitabas un actor que llenara la pantalla necesitabas un actor que con muy poquito te diera todo lo que necesitas y tiene ciertas herramientas que le ayudan a la interpretación como esta bata que es muy cliché no las revistas pornográficas el cigarro todo eso ayuda a configurar a este personaje y finalmente la forma tan patética en la que se masturba porque además él es el que se masturba pero a través del del silencio construye todo lo que tiene que construir y es muy cierto esto que mencionas de que hay digamos en términos yo creo que tiene que ver con términos tonales que es difícil entrar a mí me a mí los primer la primera escena me fue muy difícil entrar porque decía es que esto está coqueteando mucho con el melodrama casi telenovelero pero tiene tiene algo tiene algo él que de hecho lo menciona con cristina pacheco que lo que lo emparentan mucho con almodóvar y se me emparentan mucho con almodóvar y yo siento que lo único que tengo en común con almodóvar es la manera en la que entramos esa intimidad de los personajes pero a partir de ahí somos formalmente pero son amantes del del melodrama o sea y además del melodrama gringo de los cuarenta cincuenta su raíz es exactamente la misma de hecho en en la manera en que dirige a sus actores en la manera en que en algunos diálogos se dicen es es muy el de almodóvar que a la vez como tú bien dices es muy de douglas y este tipo de este tipo de ondas y que de repente eso es a lo mejor lo que de repente se siente molesto porque como mexicanos estamos muy acostumbrados a los malos melodramas y eso de repente luego luego se nos prenden las las alarmas las alarmas no así de ella y esto es parece mal melodrama de televisa o de de abateca entonces se nos prenden las este las alarmas sí creo que de repente pecado un poco de ello sobre todo cuando de repente los personajes tienen estos monólogos cuando están solos que hablan consigo mismos que sé que sí se hace a veces frente al espejo pero a veces se notan un tanto un tanto forzados sin embargo pues vaya pedazo de proyecto que te avientas no o sea hacer una película de esa manera con una confianza total de sus actores donde les dices te bajan los pantalones y este meas este todo mundo se se encuera o sea aquí es se nota un trabajo cercano con los actores y que confían plenamente en su director para poder conseguir lo que quiere mostrar no 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 es no es un cine este que vaya por la ligera o sea la gente sabía que si ibas a trabajar con jaime humberto en entregarte y justo iba para allá si está esta esta alerta de híjole es que esto está muy telenovelero pero al igual que al modó van encuentra una manera de envolverte en la en la ficción y a mí me pasa que ya a la mitad de la película ya estaba dentro ya estaba preocupado porque era lo que iba a ocurrir con los personajes y esto tiene que ver mucho con lo que con lo que comentas porque ellos están vulnerables frente a ese espejo pero no lo asumen como una cámara que lo más interesante lo asumen como si fuera un espejo y entonces se desempeñan con mucha naturalidad frente a ese espejo entonces es muy interesante esto que mencionas de los de los actores yo a todos en general lo sentí muy bien eche barria y maría rojo bueno creo que se cuecen muy aparte pero pero está mucho lo de gabriel arroyo gabriel arroyo también lo hace muy bien pero también quería quería profundizar justo en cómo a través de esa de esa forma de envolverte dentro del melodrama siempre creo que se destacó por por dos cosas la primera es si evidentemente el tema de la la familia como microcosmos pero en esa familia mandan las mujeres mandan las madres y son las madres quienes son esos ejes conductores y son son quienes fungen un poco como ese destino como ese ejecutor de la justicia que es uno de los de los de las características del melodrama y la mamá desde el principio nos ponen alerta de qué es lo que va a ocurrir al final de la película e incluso es ella quien es quien hace el descubrimiento y es ella quien saca a su hija de luto no entonces la mamá cumple un papel muy 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 interesante como como eje de esa galaxia que no solamente son los motores sino son quienes tienen futuro o qué cabrón está eso sabes o sea los otros dos es cierto no no tiene futuro es cierto y no lo deja claro el futuro es de las mujeres perdón que me diga esta frase cliché pero si el futuro es de las es de las mujeres y la mamá es un tanto pues no sé cómo llamar la perrucha si quieres llamar de algún modo no sabría me faltan los objetivos pero en determinado momento entiendes que la preocupación es por su por su hija si yo lo asocio mucho este tipo de personajes que también lo vi en doña arlinda y su hijo con lady macbeth no que es un personaje por excelencia que es muchísimo más ambicioso que su contraparte que en el caso de shakespeare pues es macbeth y en el caso de doña arlinda es una mujer que asume un papel en apariencia pasivo en apariencia que está a un costado pero que al igual que la lady macbeth que representó kurosawa en trono de sangre son quienes están moviendo los hilos de absolutamente todo lo que ocurre y lo mismo pasa acá son quienes están operando fuera fuera de cámara y está muy caro lo que dijiste sobre sobre que ellas tienen futuro porque tenemos una escena con echeverría en el que parece que también se va se va a suicidar y termina masturbándose y a mí me es una de estas cosas de los espacios de significación que tiene que ver con un poco mamador pero tiene que ver con semiótica semiología y es como la imagen va configurando signos y entonces dentro de ese baño hay un signo muy interesante visual que es el cancel es la bañera donde está la regadera y al principio el cancel es ese espacio donde va a haber una violación que es esto que mencionas donde donde la va la intenta penetrar y ella no se no se deja y entonces esa es la significación del cancel pero conforme avanzando la película queda olvidado hasta que uno de los personajes elige suicidarse en ese cancel y al final de la película está el personaje de echeverría está muy triste saca una pistola se va a matar no lo hace y dice bueno saca la revista porno que es como el eros y el tanatos el sexo y la muerte y se va al excusado y se empieza a masturbar y voltea a la regadera voltea al cancel donde ya nosotros los espectadores al igual que ese personaje estamos cargados de un nuevo significado que es muerte esa regadera ya es muerte y voltea y cierra el cancel para porque no puede hacerlo porque sabe que ahí se mató un cabrón entonces se resignifica el espacio tanto para los personajes como para nosotros ese baño ya no va a ser el mismo que era al principio es decir digamos que en términos de guión el baño cubrió tuvo su curva dramática no el baño cambió pero espérame porque también lo que es importante es que ese cancel ese ese baño dentro del baño es el espacio íntimo del baño o sea exactamente o sea tú estás en un espacio íntimo que es este baño pero aparte ahí no te dejan entrar o sea dentro del espacio es el lugar es el que no puedes ver que es un poco un toque lubis un poco más llevado más lejos porque es el cuadro perverso exacto porque ahí es donde está la violación que no ves ahí es donde está el suicidio que no ves está muy cabrón este pero también uno de los momentos que a mí más me mama más me divierte y me parece me parece hasta hechconiano es todos estos minutos en donde están haciendo su día a día pero no saben que hay un cabrón muerto del cáncer es aquí lo tengo anotado o sea es el suspense el suspense hitchcockiano es el espectador sabe dónde está la bomba y que va a explotar en cualquier momento pero los personajes que están en ese lugar no saben dónde está la bomba entonces además la forma en la que construye la escena en la que lo que le llaman los gringos el setting la forma en la que perfila y en la que todo este suicidio que es con unos cables él entra al alcance a la regadera y lo hace los personajes hace fue se fue la luz no llama al no para que vengan a arreglar y uno dice ok en algún momento en la oscuridad de la noche lo van a encontrar y dice jaime humberto no güey ni madre incluso ven el el mensaje que deja en el espejo cámara porque deja un mensaje y sigues tirando la liga 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 y hay muchos escritores del género de terror que dicen que la que lo lo peor ocurre a la luz del día los peores crímenes y los peores este sustos ocurren a la luz del día y entonces termina la noche corte todo de día y quien hace el hallazgo es es la la mamá y cuando uno podría esperar digamos esta reacción exagerada es perpéntica el grito es como este cabrón va a meter en unos pedotes creo que algo por algo así dice no y eso aterriza el tono a lo que a lo que hacía jaime humberto muy bien que era jugar con la ironía y entonces tenemos esta esta doble lectura que también la proponía teo angelopoulos que es esta lectura dos planos que es en el foreground está pasando algo sale en el espacio más próximo a la cámara está ocurriendo algo y al fondo está ocurriendo otra cosa entonces en la parte de frente de la cámara vemos a estos tres personajes que no saben que hay una persona muerta en el cáncer platicando pendejeando y al fondo sabemos que hay un y eso es jugar con la ironía a partir de una herramienta visual que es ese espacio dentro del otro espacio para construir un significado y es brillante es como dices es hitchcock en su máxima expresión y uno como o sea como como analista como espectador como llámale como quieran ver este tipo de ejercicios es hasta dónde lo puede llevar hasta dónde puede llevar este señor un solo plano a dónde va a dónde va a dónde va y cuando ves a dónde llega o sea cuando empezó la película yo jamás pensé que podría llegar a este clímax tan sutil tan elegante y que además esta es una máxima de sam rey me dice que el horror básicamente se divide en dos en dos grandes vertientes no el horror explícito y el horror implícito y él dice que le gusta jugar con las dos porque el horror implícito es decir de aquello que no ves es generar una imagen o construir una imagen en la mente del espectador la construcción de espacios significativos sí o sea esto que te refieres a lo explícito y lo implícito creo que creo que es importante sabes por qué porque es que siempre alguna vez yo platicando con alguien decía a ver tienes una secuencia donde atropellan a un niño de dos años tienes de dos sopas muestras o no muestras lo con lo que estás jugando es que tú tienes que hacer una imagen si lo vas a mostrar tú tienes que crea una imagen que sea peor que la que el espectador se va a imaginar en su cabeza o sea ese es tu meta ese es tu partido y sabes que la media de los veces o el 95% de las veces lo vas a perder porque ese güey se va a imaginar algo peor que lo que tú puedas mostrar en cámara entonces no lo muestres y el espectador va a tener su propia peor visión en la cabeza entonces entiendo que de repente hay muchos directores que dicen pues no lo muestro y ya cada espectador en su cabeza tendrá la supervisión aunque hay de repente hay directores magníficos que dicen no 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 van a imaginarse algo peor que esto y de repente dices la verdad es que si te pasaste lanzando yo no me había imaginado algo tan tan enojete creo que aquí Jaime Humberto lo hace bien encerrar su como como le llamas tú su cancel si el cancel o digamos este si no no permitirnos observar ese espacio que creo que lo dijiste muy bien es el espacio íntimo dentro de ese de ese baño es el único en el que tienen ellos intimidad genuina frente a esa cámara ahora yo sigo aplaudiendo o sea porque disculpen me personalizan un par de huevos así cabrón para decir voy a hacer una película donde todo se ve desde un espejo donde no muevo la cámara para mi madres y todo tiene que caer en el trabajo guionístico y actoral muchos van a poder decir no mames teatro es teatro güey a lo cual yo les digo no mames o sea porque ojo este este me caga este término que dicen no hay que hacer teatrito filmado y yo de repente digo por y dicen no es que este los valores cinematográficos es lo que hacen al cine no es cierto o sea sí en parte pero también están los actorales los guionísticos los de iluminación los de un chingo más si de repente el único valor cinematográfico es tener la cámara quieta no deja de ser cine no por eso de no por eso pasa a ser teatrito filmado es 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 algo que que va todavía más allá de de del del propio cine a mí eso me caga cuando hay mucho texto este casi todo es de actores teatrito filmado no vayas a la verga o sea puede ser tan poderoso como una película con 16 cámaras y 24 24 grúas en 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 movimiento pues es que es lo que comento yo recurrentemente con mis alumnos que si asumimos al cine solo como imagen y sonido nos estamos perdiendo mucho de lo que el cine como como arte que construye significado tiene y entonces aquí no podemos dejar de perder de vista que que está construyendo significado a partir de estructuras temporales es decir en el teatro por ejemplo tendría que ocurrir algo para simular esa transición de un día al otro que con la que juega Jaime Humberto para extender el suspense de la muerte de la persona que está dentro de la regadera y acá es con un simple corte directo pero además estira esa liga estira esa liga estira esa liga esa liga y dentro de la película posterior al suicidio hay un juego de luces se va apagando la pantalla se va apagando se va apagando se va apagando y de pronto se enciende y hay un juego de luz que no habíamos visto previamente y ese juego de luz viene con una carga simbólica viene con una carga de significado y es algo que solo se puede hacer en un arte como el como el como el cine jugar otra vez con esa construcción de significado a partir de estructuras temporales y vuelvo esto lo mencionaba cuando hablamos de mártires pero aquí lo vi un poco más evidente que Jaime Humberto era en términos prohidianos o psicoanalíticos era muy muy ominoso muy siniestro en sus resoluciones en el caso de Doña Arlinda y su hijo que fue una película que también pude revisar antes de ver intimidades hay una nueva configuración de la familia pero hay una configuración de la familia siniestra hay una configuración de la familia ominosa es decir la madre que es Doña Arlinda es quien quien mueve los hilos y quien elige la felicidad de su hijo y sabe que su hijo va a ser feliz teniendo una familia tradicional pero sin perder a su pareja y hace todo lo posible a sabiendas de eso de que su hijo tenga todo lo necesario y todo lo que lo hace feliz aunque nosotros sabemos que dentro de ese de ese núcleo familiar hay algo que le encantaba retratar que era la hipocresía era transgredir la moral transgredir los valores que es algo que hace la comedia porque además su cine está muy emparentado con la comedia y lo hace una forma tan siniestra con este cuadro final en donde está su hijo declamando un poema en donde dice y mi madre en medio de los dos y tenemos un plano de Doña Arlinda final y ahí está en el caso de intimidades acaba de ocurrir una tragedia dentro de ese espacio y tenemos una nueva configuración de la familia y una vez más la última frase la tiene la mamá y dice yo quiero que te quedes a vivir aquí con nosotros ándale yo te llevo al banco con una tranquilidad de verdad impresionante y el diseño de vestuario que es ella su hija está vestida de luto está vestida de negro ella ya está con muchos colores y ese contraste establece algo que solo te puede ofrecer una construcción de significados y al decirle ya cámbiate es estamos asumiendo una nueva configuración de la familia a sabiendas de la tragedia que ocurrió aquí o cámbiate con un doble sentido exactamente no solamente cambies tu ropa cámbiate cámbiate a ti misma exactamente yo te voy a decir dos cosas que me siguen llamando mucha atención uno hasta donde entiendo la película se grabó en formato digital si se entiende porque estamos hablando de una película compuesta que serán nueve planos secuencia más o menos si no es que menos pero si nueve diez más o menos nueve diez o ocho planos secuencia lo cual realizar en celuloide hubiera sido carísimo o sea yo creo que es que lo que es la visión dice este cuando cuando tiene acceso al digital dice con esto puedo hacer esto me puedo dar el lujo de hacer una película en nueve planos secuencias este con la cámara fija con celuloide hubiera sido sumamente complicado porque bueno el trabajo actoral nada más les encargo eso o sea planear las secuencias la puesta en escena y después que te salga bien porque lo hace ver sencillo cabrón en determinado lo hace ver sencillo pero hay unas secuencias que son de diez doce minutos son larguísimas cabrón cuando está pelando el cable antes de matarse o sea tú lo puedes ver de dos maneras como tiempo muerto pero también lo puedes ver como una este como decirlo casi agresión a lo cinematográfico así decir me vale merga tengo tengo la manera de filmar esto y esto lo hace todavía más íntimo yo no diría perdón no diría que es tiempo muerto porque la puesta en escena es lo que está poniendo ese significado entonces si fuera el baño solito sin que pasara nada y si diría pero siempre los actores están en constante movimiento yo quiero decir para otro espectador qué chingo está pasando aquí o sea se va a matar no se va a matar claro vámonos rapidito o sea armar todos tus consecuencias de verdad se requiere un trabajo con los actores exageradamente mira íntimo o muy muy cercano entonces eso para mí es de admirar ahora yo entiendo porque sé que mucha gente que va a ver la película tiene sus efectos de repente cosas forzadas porque para llegar a este punto que tú también resaltas este análisis del universo pues sí de repente creo que hay que forzar algunas cosas y creo que lo principal aquí lo que más se forza es la muerte del chavo porque si dice uno what o sea parecería que no tenía la suficiente exacto eso no está bien planteado no tenía la suficiente carga ese personaje como para de repente terminar matándose nada más porque no le dieron con el fonca es así como exacto pero digamos que pues es una licencia poética o es un error que podemos perdonar porque gracias a eso a esa muerte se derivan muchas cosas que hacen muy muy interesante la película sí completamente de acuerdo en el caso de ese personaje también cuando llega a esa decisión sí salta esa pregunta de es que no sabíamos que estaba en esa posición y lo único que hace él es darle una escena que parece una escena muerta que es con con esta María Rojo que ella es quien es el que hacer y es un personaje sumamente optimista contra un personaje muy pesimista pero creo que no queda tan bien planteada esa dualidad o ese contraste para nosotros entender ah ok ese güey está en un sitio de mierda y entonces porque está en ese sitio va a hacer lo que hace y entonces cuando lo hace no nos queda tan tan afianzado porque aparte habla con un amigo y el amigo le dice güey no hagas nada pendejo y así lo hace entonces de repente a lo mejor hay algo que no estamos leyendo entendiendo no creo que sea un error de lectura creo que si falta un poco más de construcción de esa situación o de esa si de esa situación de presión dijeran los teóricos del guión para que él tomara la decisión que toma pero pero yo sí creo que esos esos pecados o incluso yo también con la actuación de la madre por momentos ay como que no se me está saliendo se me está saliendo de todo creo que los perdonas por todos estos otros atributos que tiene que es el arrojo de hacerlo todo en un solo plano en plano secuencia que ahorita que mencionabas el antecedente que yo en el que pensaba pues es la soga con Hitchcock que tenía muy 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 medido que eran 11 minutos los que tenía para utilizar algún pretexto para simular ese plano secuencia y cortarlo y entonces seguir acá en el caso del digital supongo que tenía también esas mismas restricciones porque no era lo que es ahora en aquella época pero aún así es yo creo que eran más de 11 minutos yo quiero pensar que sí pero es esto que mencionas ok esto me está ofreciendo esta nueva herramienta porque también actualmente entre que tenemos el celular las DSLR las cámaras de cine digital tenemos miles de opciones mucha gente se rompe la cabeza diciendo güey es que qué voy a hacer qué voy a hacer pues este güey dijo qué puedo hacer esto puedo hacer y lo voy a hacer porque tengo las herramientas para poder contar esta historia de esta manera y termina siendo algo que a mí me parece muy destacado aunque tiene estos temas de guión aunque tiene estos temas melodramaticones que podrían sacarnos en los primeros minutos también creo que hay algunos de los explicativos creo que de repente y se entiende hay momentos actorales que de repente dices uy como que ahí te falló un poquito pero se entiende porque son es sumamente complejo lo que está lo que está haciendo yo lo puedo perdonar y a mí se me hace si no es un cine que sea para todos para mí se me hace una de las películas más interesantes en la historia del cine mexicano o sea de verdad un par de huevos para aventarte a hacer algo así porque aparte o sea si trae un discurso si trae un micro universo si trae muchos planos de lectura trae mucho nivel o sea no es nada más como la ocurrencia de voy a hacer una película y ya terminé y a ver que sale no o sea creo que que la herramienta sirve para para el fondo para lo que se quiere lo que se quiere contar lo que se quiere lo que se quiere decir y no nada más es un un artilugio para para pararse el cuello y decir miren lo que hice si no 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 hay mucha intención y se nota en cada escena en cada plano que en cada escena que coloca y como ilumina sus planos etcétera 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 se nota que hay una carga simbólica que hay una intención y ahorita que mencionabas todos los días los explicativos bueno pues nada más utiliza el el recurso que posteriormente que yo sigo sin entender por qué me miento es una película tan celebrada no sé si a ti te guste pero utiliza utiliza la misma herramienta que es el teléfono o sea en memento el teléfono es un es un mecanismo para que el protagonista te cuente todo ah si mira yo y nunca sabemos con quien está hablando las escenas que es muy interesante porque todo está atado ese personaje o sea el personaje que creo que se llama Raúl si no mal recuerdo se llama Roberto Roberto que se termina suicidando es quien tiene a lo mejor justo la la construcción menos interesante y es quien lleva la carga más fuerte y le dan un teléfono para que pueda explicarnos a nosotros que es lo que lo que ocurre y bueno es exactamente lo que hace lo que hace Nolan entonces yo reitero a veces somos muy somos demasiado severos con nuestro cine y somos muy permisivos con otras cinematografías eso es también y si se lo perdonamos a Nolan en hora y media yo creo que se lo podemos perdonar a Gemumberto en 10 minutos si también o sea hay mucho cine iraní francés que de repente si es excesivamente melodramático no somos tan tan sagaces como para criticar una actuación en otro en otro idioma siempre se habla de que nada más que las películas mexicanas se oyen culero no güey es que las películas que ves las ves dobladas o en el mejor de las casos este subtituladas ahora si hay que decirlo estamos frente a una película de hace 33 años es un es un mundo es un mundo de tiempo pero a mi lo que me sigue gustando es que la película sigue teniendo fondo sigue teniendo este una lectura interesante este sigue creo que retratando un momento histórico de muy buena manera a partir de un micro universo y la verdad es una película que yo encuentro la mar de interesante ojalá banda les les guste esta esta propuesta esta esta recomendación para que vean que hay cine mexicano que que se plantea de muy buena este de muy buena manera y ojalá puedan entrarle a Jaime Humberto Gerardo dice que doña Erlinda a su hijo le gustó muchísimo me gustó tengo que revisar más cosas porque además fue un cineasta muy prolífico tiene 12 películas digitales y tiene muchísimas más que hizo antes y afortunadamente muchas películas se pueden conseguir entonces yo les dejaría de tarea en absoluto La pasión según Berenice y este Naufragio Naufragio que para mí es este es de lo mejor no solamente de Jaime Humberto sino de la historia del cine nacional Gerardo siempre un placer que vengas aquí a cotorrear con nosotros a No Mames que que no la has visto y bueno yo a huevo quería meter una película mexicana en esta temporada y capricho cumplido chingada madre ahí está gracias y y ya no te van a poder aplicar él no va a buscar muchas gracias no hombre gracias a ti Gerardo siempre un placer estar con este capo cuídate mucho leAN chingada Gracias.